hola mis amores cómo están esperando que estén todos bien este quiero saludarles quiero también desearle que estén pasando un feliz día de labor aquí para las personas que están en los eeuu este es el día de labor del trabajo ok así es que a todas esas personas que están teniendo un día familiar hoy les deseo que estén bien que la estén pasando bien bonito y que estén en la casita o sea con la pareja o sea con los hijos pero bueno que estén pasando un día tranquilo un día lleno de felicidad de tranquilidad esos son mis deseos ok esperando que también este se encuentren bien en lo emocional saben que este siempre estaré pendiente a ustedes y pidiéndoles siempre a mis ángeles que les dé la tranquilidad y la paz que puedan necesitar cada uno de ustedes así es que bueno vamos a empezar hoy vengo para darles el las respuestas respuestas a esas preguntas pagadas en el directo en el directo que tuvimos el último directo que tuvimos vamos a ver cuándo fue hace dos días vamos a ver mis amores aquí está la lista lo estoy buscando ahora mismo super chat ok fue en septiembre vamos a ver aquí está septiembre 2 septiembre 2 perdóname por el tiempo que me tomó estaba bajándose vamos a ver vamos a empezar con mariela mariela pregunta a las personas quiero ok quiero informarles algo hoy voy a usar las cartas de las brujas primero ok las voy a usar en forma recta ok están todas rectas la que salgan invertidas le daré el significado recto ok también quiero decirles que muchas personas después que están los a los super chats se desesperan se desesperan porque quieren respuestas rápidamente mira te pagué te pagué me mandan mensajes en el whatsapp no no por favor no sigan haciendo eso judy no se queda con el dinero de nadie judy tiene mucho trabajo judy se acuesta a las 2 y 3 de la mañana y se levanta a las 4 y 5 de la mañana ok ustedes tienen que colaborar un poquito conmigo yo no le voy a dejar de leer yo voy por la lista que me manda youtube ok del super chat de los super chats cualquier super chat ellos me mandan siempre el récord de las personas que ya pagaron ok a esas personas que ya yo le contesté yo no pienso volverle a contestar porque ya le contesté ok voy a leer las preguntas todas y voy a decir ya te contesté voy a seguir ya te contesté y voy a seguir ok porque es mejor así que quedemos claro de que toda la lista que yo tengo quiero ir una por una de esas personas que pagaron para ser justos ok la que ya pagué voy a decir ya te leí ok si no estoy segura bueno volveré a leer ok vamos a a ver mariela mariela pregunta mi judy si le escribo este lunes a géminis él me responderá gracias yo capricornio bendiciones vamos a ver vamos a ver que respuesta le dan los ángeles por medio de las cartas a mariela mi judy si le escribo este lunes a géminis quiere decir hoy él me responderá gracias yo capricornio bendiciones vamos a ver mami todavía está tiempo son las 2 de la tarde que bueno que pude encontrar tu pregunta en esto porque realmente estaba pensando haciendo en la estaba pensando hacerlo en la noche pero bueno que bueno que decidí hacerlo ahora y que tuvo un momento vamos a ver vamos a ver mami le escribe su espera mami no yo pienso que si te va a responder claro que si te va a responder tu mensaje ok y te va a traer una felicidad él te va a contestar bien y te va a entrar una felicidad ok mami mariela tu respuesta es sí mi reina puede responderle no no le hables de cosas del pasado ni nada simplemente saludarlo si es lo que quiere felicitarlo por labor day todo tranquilo ok mami un mensajito corto hola solo me pasaba a decirte hola ok mi amor y vamos a esperar porque aquí te salen la respuesta es algo positivo así que felicidades para ti mi reina mariela bueno vamos a ver ahora gma m a hola judy roberto virgo me llamará se comunicará yo soy de leo gracias corazón me encantas hay gracias mi amor tú también gma yo sé quién eres tú te quiero mucho mi reina y yo pienso que tú si no me equivoco tu virgo ya regresó pienso que tú eres una de esas personitas que estaba esperando respuestas y conversaciones y comunicaciones y me mandaste un mensaje si no me equivoco tú eres sé verdad cristina bueno vamos a ver si me equivoco de persona no no creo que estoy equivocada pero bueno llegó tu virgo ya mi amor verdad con la después de la oración tan linda de la petición que hicimos los ángeles en septiembre 2 en el directo tú me diste un mensaje ayer que él había vuelto y que había vuelto muy cambiado muy amoroso bueno podemos les gracias a los ángeles gracias a dios ok aquí te sale el papa mi amor se te volteó el papa esta es la respuesta que te voy a dar ok no voy a sacar más cartas ok te voy a decir por medio del papa lo que te va a venir ok aquí te viene mucha sabiduría vas a tener que actuar mucho con sabiduría ok aquí requiere mucho que pienses las cosas que la medites no actúes por impulsos ok aquí vienen un uniones grandes ok aquí vas a encontrar las soluciones de los problemas ok y si no se ha comunicado si tú no eres la persona que yo pienso que es cristina entonces mi amor lo que lo que puede pasar es que vas él va a venir es un resultado positivo a cualquier pregunta que hemos preguntado es un resultado positivo ok mi amor el amor irá bien te irá bien ok es una carta que da fe que da esperanza ok mi amor así que muchas felicidades para ti gma vamos a ver vamos a ver vamos a seguir dominic te queremos gracias mi amor jim paul comunicará conmigo este mes ya te respondí mami te lo hice por medio del whatsapp me parece que sí bueno vamos a ver aranza bousat que piensa francisco de mi después del corte bueno mami te voy a sacar dos cartas porque no me acuerdo no estoy segura si te respondí creo que sí por el nombre pero bueno vamos a ver que piensa francisco de araxa bousat y después del corte que piensa bueno tú le sigue gustando muchísimo ok y él sabe que esta relación puede dar bonitos frutos ok entonces está un poquito tal vez está triste ok no me muestra la carta de la tristeza pero los amantes y el juicio ok mami si él puede ser que esté pensando que la relación vale la pena ok pero está un poco te está dando tu espacio ok te está dando tu espacio porque eso es lo que tú pediste tú querías estar tranquila y y bueno no que tú querías pero eso fue lo que se habló en la discusión no sé aquí me muestras tú ok no sé si fue que tú lo pediste o él o le pediste un espacio o tú provocaste la situación fue por algo que por ti ok y él con fuerza queriéndote se alejó ok porque está saliendo de la lectura así es que vamos a ver él está él está queriendo salir para como 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 para complacerte para serte honesta sólo fue lo que entendí pero bueno tú sabrás mi amor vamos a ver eso es lo que me dicen las cartas es tu respuesta Angie Herr me recuperaré de salud Angie Herr ya yo hablé contigo mi amor ok Angie ya hablé contigo y me comuniqué contigo Marcela González Marcela González hola mi bella hoy me juntaré con mi ex después de dos meses quiero saber cómo mirar o con qué intención ya esa te la leí Bárbara Géminis Judy ayuda Capri no me ama para comunicarse también te la respondí mi amor EM cuando habrá contacto cáncer con Capri para amor creo que te la respondí en el YouTube mami pero bueno aquí va otra vez cuando habrá contacto cáncer con Capri para cuando habrá contacto cáncer con Capri para amor para el amor vamos a ver cuando hay avances con armonía y felicidad aquí van a ver avances con armonía y felicidad ok mi amor cuando vamos a ver vamos a ver cuando mi reina hermosa vamos a ver bueno mami se me pasó el mago parece vamos a ver se me pasó el mago y no lo vi wow lo que le pasan a uno verdad vamos a ver mami no importa yo estoy aquí en control no te preocupes ok vamos a ver vamos a ver el mago oh mírenmelo aquí el mago mami pronto en uno en uno en un mes en un día o en una semana bueno mi amor felicidades con fuerza ok con fuerza te salió que sí bueno ya sabes mi amor vamos a ver elisabeth casim ok te respondí joli h ya te respondí joli helena capricornio también te respondí angie también te respondí angie isabel suniga mi ex está con alguien más hola mi amor isabel tan linda como estás mi reina vamos a ver mi reina vamos a ver mi ex está con alguien más vamos a ver mi reina no te ha comunicado más conmigo y saber qué ha pasado mami te he extrañado pensaba que ibas a otra lecturita pronto creo que hablamos de un mes más o no se ha pasado todavía bueno vamos a ver mi ex está con alguien más ella pregunta ok mi amor bella vamos a ver mi reina te voy a sacar cuatro cartas ok vamos a ver tu ex mira tu ex ahora mismo lo que está es buscando cosas nuevas no es que está con alguien exactamente ok no no está si esa es tu pregunta no está lo que está es ahora mismo dedicándose el tiempo a sí misma conociendo personas tratando de hacer cambios en su vida buscar nuevos horizontes ha encontrado a alguien no te va a volver a buscar aquí van a ver otros comunicaciones con ustedes no sé si la comunicación le van a llevar rápidamente a un a una reconciliación pero van a ver comunicaciones aquí o si no es que han habido ya en estos días va a haber ok estate tranquilita espera espera mi amor no te me desesperes oíste aquí te sale también que esta persona si está mirando a otra persona esto va a durar así todavía como un un tiempecito más me gustaría chequearte otra vez mami para ver cómo está todo acuérdate que yo te estoy haciendo un trabajo tienes que siempre chequearte conmigo a ver que chequeemos a ver cómo van las cosas ok aunque sean 15 minutos debes de de tratar de de buscar conmigo para entonces nosotros sentarnos con tranquilidad y chequear ok mami eso se hace siempre después de un mes un mes y medio de la del trabajo ok mi reina mira aquí te sale claramente que ustedes van a volver a conversar van a conversar yo no veo todavía una reconciliación pero van a empezar como como de cero ok y va a ser esa conversación viene rápido si no queda ha pasado porque por eso te digo si es que no ha pasado porque está ahí mismo picando ok aquí también hay cosas buenas te viene el mundo y te viene también el la carta del carro que es avance el consejo que te dan las cartas es el loco nuevos comienzos la torre terceros aquí terceros influenciando ok y y aquí te enseña que esta persona se está llevando de consejo de un hombre ok no sé que ese hombre ese hombre una puede ser un su papá un amigo no es nada de amor ok vamos a ver si si te va mejor si te va mejor yo pienso que sí por las cartas ok así que nada fe mami ok fe y esperanza ok mi amor un besito bueno te extrañado vamos a ver vamos a ver ahora vamos a continuar con carlos garcía yo creo que te leí si bárbara géminis judy estoy mal capri me ama para volver vamos a ver mami vamos a ver si capri te te va se va a volver se va a volver y si te ama a ti te voy a dar dos cartas con con un sí o no que mami si va a volver y si te ama con los dos te voy a responder dos dos respuestas dos dos preguntas bárbara géminis sí sí aquí va a haber un encuentro aquí es este es el juicio ok aquí vienen reconciliaciones mami ok y vienen como de cero vienen van a empezar de cero ok mi amor entonces aquí te sale también la justicia y el mago que quiere decir que esto es una relación de almas gemelas ok aquí hay amor mami aquí hay amor aquí hay amor de vidas pasadas un amor muy profundo y muy bueno ok mi amor esa es tu respuesta bárbara géminis bueno y se la atrevino hola judy mi ex roberto va a querer reiniciar nuestra relación o ya no tiene sentimientos por mí hacia mí vamos a ver mami yo te voy a tirar este cuatro cartas ok mi amor y vamos a ver más informaciones vamos a ver y se la atrevino pregunta por su ex roberto vamos a ver bueno aquí las cosas están estancadas mami aquí te sale el el colgado ok en cuestiones como él 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 ve la relación como él ve la relación contigo es que aquí hay un corte un alejamiento ok lo está mirando y está mirando de que este las cosas están así y como que él piensa que bueno como que no puede hacer nada eso es lo que yo me imagino porque le sale a él como él tú le re tú como sales tú representada para él ok aquí sale el carro aquí van a ver avances ok van a ver avances pero aquí hay muchas dudas habrá muchas dudas el avance que habrá ven el avance que habrá va a ser seguro como una comunicación una conversación un mensaje ok aquí con esta ok pero aquí las cosas como que van a quedar como con una duda después después de la conversación después de la del acercamiento que pueda haber te vas a quedar con una duda mami ok te vas a quedar dudando como que quiso este porque me buscó ok pero qué va a pasar después de la duda la muerte van a venir cambios cambios positivos mami sí sí las cosas están paraditas ahora pero van a venir muchos avances al paso pero van a venir ok avances que te van a dar un poco de dudas no sé por qué al principio tal vez no como tú quieras y se van a ir dando pero después va a ir como como encajando ok mi amor así que mucha fe y muchas gracias siempre por estar apoyándome mi reina linda yo también te quiero mucho a ti y se la atrevino vamos a ver ok luciana leto hola judy otra vez yo podrá decir de mi ex masimiliano él es de leo y yo de tauro ya tres meses me dejó lo veo todos los días en el trabajo y ni me hablo yo creo que ya te respondí esa mami ok ana brito también te respondí bárbara gemini judy estoy sufriendo capri me ama ya te respondí yo creo bárbara pero déjame darte un sí o no porque ya creo que pagaste otra vez creo que hiciste esta pregunta dos veces aquí mismo en el chat sí claro que sí mami esto de justicia esto de destino claro que sí que te ama mi reina linda felicidades mi amor bueno Shirley León mi ex Iván volverá a buscarme ambos somos Leo Shirley León yo creo que sí te leí Dominique Judy hermosa Jim Paul Virgo se comunicará conmigo pronto habrá reconciliación también te leí mami poder interior hola Judy empiezo a buscar a Nahir como me va a ir también te leí mi amor bello Ishtar que siente Giovanni Pisis por mi también te leí Johanna hola que actitud tendrá Iván cuando cuando acuario cuando nos veamos en el trabajo yo Virgo gracias también te leí adoración Martínez Jiménez hola guapa que tal como ves a mi marido ves pronto reconciliación gracias guapa te quiero gracias tus ángeles y tu ayuda mami no me acuerdo si te leí pero te voy a tirar dos cartas para no dejarte así adoración Martínez Jiménez pregunta que si su ex marido a su marido que todavía son esposos si va a haber una reconciliación entre ustedes adoración Martínez pregunta por su marido por su ex bueno aquí sale que sí mami pero lento te sale el ermitaño el ermitaño es un sí pero lento las cosas se van a demorar las cosas se van a seguir tardando mami vamos a ver las otras cartas el mundo y el sí va a venir un cambio a lo mejor porque sale el mundo y la muerte la muerte son transformaciones así es que sí mi amor te salió bonita la lectura bueno vamos a ver Adriana Albañez ahora mi nombre es Adriana Albañez y barra me podría decir si Eduardo Roberto Flores Cervantes me volverá a hablar yo creo que ya te leí mami pero te voy a dar un sí o un no porque no estoy tan segura vamos a ver y con esto finalizo ya los super chats de septiembre 2 ok bueno mi amor el no mira ahora mismo no aquí te sale el diablo el diablo es es que hay que esperar una negativa y una positiva aquí hay que esperar hay que esperar porque aquí hay dudas de parte de la otra persona la otra persona también sigue escondiéndote cosas ok hay cosas que están ocultas aquí hubo mucho conflicto entre ustedes la cosa tienen que sanar mami la gente dice ay las palabras se van al aire los problemas se van a no 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 esas son cosas que hay que sanar ok y eso es lo que él está haciendo sanando después te viene la torre y la templanza lo que quiere decir que todavía de aquí a dos meses van a seguir el estancamiento pero después viene mucho éxito el emperador ay que lindo y la suma sacerdotisa mami ok buena suerte mi reina linda ok te quiero mucho bueno con esto me despido dando gracias una vez más a todas esas personas que aportan y que están siempre dándome super chats en los en vivos de verdad de verdad de verdad estoy muy agradecida de todos ustedes yo los quiero los amo siempre le pido a mis ángeles y adiós por ustedes siempre ok esperándolo entonces para el próximo super chat los quiero mucho y bendiciones a mis